Entonces, aquí hay un tema que hay que discutir, pero lo voy a pasar por el momento y volveremos a él. Y así el tema. Según lo que estamos diciendo nosotros, es que hay un Iñán de Bitul. Y el Bitul es Beshishí. Y eso va a todos los niveles. Y si entre marido y mujer, elimina la Tumá. Entre Talmidim y el Rav. Y entre el Hol y el Kodesh. Concentra en el Kodesh. Entonces, el estudio del marido, el Mishpat del marido ayuda a la mujer y quita la saca de la Tumá. Es el Bitul Beshishim. El estudio del Rav, cercanía al Shem, saca los Talmidim de las Klikot y es el Bitul Beshishim. Y eso viene a través del Mishpat. Y luego estudiamos que el Shabat ayuda tanto al marido como al Rav. Porque el Shabat es un Bitul al Shabat que representa Shabat el nombre de el Shabat. Y también es el Shabat. Y eso ayuda a que el marido y el Rav tenga una Torá. ¿Cómo se dice? Una Torá. Torá Lishmao. Pero una Torá, ¿cómo se dice? Verdadera, como el que dice. Apropiada. ¿Eh? Apropiada. No apropiada. Hay otra palabra, pero no se me ocurre. Cuando el dinero vale, no es falso. ¿Cómo se dice? Un dinero... Auténtico. Una Torá auténtica. Esa es la palabra. Exactamente. Entonces, en el Shabat discutimos que eso pasa porque la persona va subiendo. Que si el cuadrado es lo que tira del Malhut. El cuadrado empieza, como dijimos en el Kiddush, que la base es el cuadrado y la copa es el redondo. Así como es la copa del Rabinahman. Eso hace que el cuadrado, Kiddush, la Madriga más alta, tira del Malhut que tiene, que está en el Virula Nitsotshot, el trabajo de la semana, sacar el bien, el trabajo del Galut, de los seis días, abajo de los seis mil años. Sacar del Galut las Nishamot que se perdieron ahí cuando el pecado de Adama Rishon y Shvirata Keli, lo habíamos dicho. Entonces, por eso, en el Zohar del Jokle Israel, por cierto, si miráis hoy, ahí lo explica bien. Mirálo con el Matok, Matok Midvash, ahí te lo explica exactamente porque hay un Mahlok, que si hace bastante una Seudah o tres Seudot, y termina diciendo que tres Seudot, y explica exactamente lo que explicamos nosotros, palabra por palabra, vamos. Mirálo, Jokle Israel. Ahora, aquí sí que el Shabbat va a dos niveles, el Shabbat va a dos niveles, que si el Shabbat ayuda, ayuda a todo el mundo, pero a quién ayuda más, puesto que contra más alto esté la persona, más bitul va a tener, al maestro, a los maestros, y todos somos maestros, de una manera o de otra, porque todos tenemos obligación. Entonces, el Shabbat ayuda en la Seudot, en la Simcha, en el Onik, en todo lo que guarda el Shabbat, Zibug, en Shabbat, Simcha de Shabbat, Kiddush, no hacer melajá, como dijimos, estudiar Torah. Eso te ayuda a que tú puedas hacer mitbatel a cada vez, a un mundo más elevado. Y Hashem es un regalo de Hashem, porque es el Shabbat. Si no fuera por el Shabbat, pues no tendríamos el pueblo de Israel, porque el Shabbat es lo que nos guarda aquí, es un regalo de Hashem. Nada más, tú lo que tienes que hacer es no hacer nada, en otras palabras. Entonces, Hashem te sube, Hashem te sube, cuando bajemos Motsaí Shabbat, pues tú vas a tener Parnassá para todas las semanas, porque para eso te creo Hashem, para que tú guardes el Shabbat y estudies la Torah, entonces Él te va a dar para que tú puedas hacerlo, está claro, es un contrato. Y, claro, tú vas a hacer de ese Shabbat, vas a hacer participar a otras personas, como los Talmidim, o tu mujer y tus hijos, lo que tú aprendiste del Shabbat, ese Bitul, de esa altura. Eso es lo que dijimos. Ahora aquí el problema está así. El problema está que en realidad, el redondel, el círculo, es lo que hace el Bitul Beshishim, y el Mem está adentro. Pero en verdad es todo lo contrario. En verdad, el Mem es lo que hace el círculo. Entonces, ¿dónde está el Bitul Beshishim? ¿Me comprendéis? El Mem, ¿quién es el Mem? El Mem es el Rab. El Mem, ¿quién es? El Mem es el Shabbat, el mundo más elevado, que te tira del malhut y lo saca, saca el redondel, y lo eleva, y ahora se cambia de ropa al malhut. Y se hace la emuná a la profundidad, que es el moj del Shabbat. El moj del Shabbat, ¿qué es lo que es? El cuadrado, nunca fue el redondel. Y si el redondel siempre es la protección, o el dinero, el dinero es una protección, para que la persona no se enfade. El dinero te da el lujo que tú puedas ser lo que tú eres, porque si no que tú eres lo que tú eres, Hashem te da dinero, porque Hashem ve que tú estás por buen camino. Es la mujer que te protege, la mujer se llama una casa, el bayit, la joma. El Shabbat, en realidad, es lo que está dentro, es la profundidad, el moj. Y el moj tira, Hashem tira, y se va expresando en todos los mundos, hasta que tira del malhut. El malhut es lo que está dentro de las clipos. Eso es lo que es mitbatel, no es lo que es mebatel. Entonces, es una pregunta fuerte aquí, ¿me comprendéis? Una pregunta que, si no contestamos esa pregunta, no tiene ningún sentido lo que estamos estudiando. Pero eso lo voy a dejar para más tarde. La contestación, sí. Es el tema de Kelipat Sorz Gavua. El tema de Kelipat Sorz Gavua. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que está obligado uno de tener ese redondel para poder adelantar de Pnimiut. Si no tienes el Kiffin, no puedes adelantar en Pnimiut, subir para arriba. Eso es un showroom de Conerrao Armoni, yo no... Puede ser, no, sí, puede ser. Es interesante eso. El Zohar te lo dice eso. El Zohar te lo dice. El Zohar te dice eso. Si lo miran en el Hocle Israel, el Zohar habla algo de eso. Que la persona, cuando tiene el Koha de Mashpia, se le da que pueda subir más alto. Sí, pero eso no es una contestación completa como el Nishpah, el que recibe al cuadrado. El cuadrado es el Moa, es la cabeza, no hace falta. El cuadrado está dentro y lo que está afuera es el círculo. El círculo es algo que inicialmente la cabeza tira para sacar los pies de la Tumá. El marido tira de la mujer. ¿Cómo vas a decir tú que la mujer es la fuerza? ¿Cómo vas a decir tú que los Talmidim es la fuerza? ¿Quién es el fuerte? ¿El fuerte? ¿Quién es el fuerte? ¿El Shabbat? No es el círculo. El círculo le cuida, le cuida. El círculo le cuida. El círculo es un revestimiento. Es un revestimiento. Akadoso Juj hizo eso. ¿Para qué hizo eso? Es para poder ser un Mashpia. Para que Akadoso Juj te pueda dar de su bien. Pero ¿cómo tú puedes decir que el círculo ahora se vuelve un Mevatel Beshishim? No tiene sentido. La contestación fácil pero no hay que comprenderlo. Yo voy a dar la contestación fácil. Que Rabinahman se va a hacer la pregunta y la va a contestar. Yo lo voy a explicar pero no me voy a meter en profundidad. Después con el favor de Dios explicaremos eso. ahora la contestación es que no es porque es un Bitul Beshishim es porque es más vistoso. Que si en el mundo la verajá que Hashem te da si tú eres una persona que te comporta como es de vida y guarda el Shabbat es que tú vas a tener dinero vas a tener tal midim vas a tener una buena mujer con hijos sean tal midim o hijos o los dos entonces la gente van a decir bueno eso es lo que ven lo que ellos ven lo más vistoso pero las personas no necesariamente dicen bueno es el Shabbat que le dio la fuerza no necesariamente esa es una grave equivocación que las personas cuando Akadosh Orojú nos da la fuerza y eso es una cosa que hasta la persona más grande tiene que tener cuidado porque está escrito que Akadosh Orojú nada más que dijo el lo que uno de los abotes el lo que Ishak en vida porque era ciego y como un muerto ya no puede tirar por el mal camino pero mismo Abraham vino y Yaacob con todo lo grande que eran que está escrito que eran la Merkabah que dice presencia divina en este mundo yo no hablaba Hashem hablaba a través de ellos como un piano que Hashem toca y y el piano que si Abraham y Yaacob sonaba que si decían como el piano decían lo que Hashem estaba tocando en el piano y sin embargo no está escrito en vida en lo que Abraham ni en lo que Yaacob no está escrito hasta que después de muerto porque dice todo el tiempo que está vivo cambia se cambia de chaquete y va por mal camino y si que aprendemos ahí por muy grande que sea la persona siempre la persona se puede ir de lado en apotropos le dice hará en apotropos en apotropos le dice hará exactamente es el pshat ahora entonces siendo que es así lo que te está diciendo esto aquí es simplemente lo que es más vistoso lo que es más vistoso que es lo que que la persona tiene una gran verajá a través del Shabbat y eso nosotros decimos es el círculo el círculo es lo que Hashem te da esa protección que te da para que tú puedas tener una casa para el cuadrado para el Shabbat para que tú sigas subiendo eso es lo que te quiere decir y a Kadosh Oroju te da todo lo que te hace falta todo el Gashmiyut para que tú puedas estudiar Torah y si tienes Talmidim entonces te hace falta más dinero porque ahora te hace falta dinero para ti y para tu Talmidim entonces es muy real eso porque ellos forman parte de ti ahora tú tienes todos parte del mismo del mismo Nefesh entonces Kadosh Oroju tiene que dar Panasá para todo el mundo ahora entonces muy bien perfecto pero eso no dice que los Talmidim o la Panasá que tú tienes o la mujer que tú tienes por muy vistosa y muy buena que sea tu mujer es el Bitul Beshishim porque no hay lo que es el Zadik lo que es el marido lo que es el Shabbat no le hace falta ningún Bitul Beshishim y si hay que contestar esa pregunta entonces la contación más fácil es que hay algo que impide hay algo que impide el Shmirat Shabbat hay algo que impide que el Rab pueda enseñar los Talmidim hay algo que impide que la mujer y el marido se lleven y se entiendan bien se llaman las clipot desgraciadamente las clipot siempre quieren hacer pelea donde hay partido partido más grande que puede haber es que un marido no muere se lleven bien porque la Shkinah tú puedes irte filay como si fuera el Cote que haya Talmidim y un Rab también eso es lo peor que puede pasar porque eso es el final de él y que guarde el judío el Shabbat eso ya es el Nobama entonces él siempre quiere impedirlo ahora el Bitulbe Shishim no viene de eso el Bitulbe Shishim viene del cuadrado pero ¿por qué te dice que el Samejel Bitulbe Shishim porque es Gimatria Shishim es porque es más vistoso porque eso es lo que se ve ¿qué es lo que se ve? el Saddiq que es grande nadie lo conoce nadie conoce su grandeza el Shabbat nadie conoce su grandeza el marido quizás tú no conozcas su grandeza siempre está trabajando estudiando ¿a quién ven? la mujer ven la verajada del Shabbat ven los Talmidim que son grandes Talmidim y si bueno tiene que ser que el Rab es grande porque si los Talmidim son tan grandes el Rab también tiene que ser grande si pero esa es la contestación más fácil ¿me comprenden? pero no es una contestación que satisface vamos a seguir entonces entonces Ahora Aquí está la pregunta La pregunta aquí Es lo que yo acabo de decir Ahora te dice Te contesta Rabi Nachman Ahora viene la contestación de Rabi Nachman Pero siendo que O mismo que El Aikar es el cuadrado El Aikar es el Shabat o el marido o el Rab Y no ni la mujer Ni los Talmidim ni la Berajá Que viene a través del Shabat Eso es el Aigul Pero siendo que Y la razón por la cual te menciono Nada más que el Aigul Pero no el Aikar Que es el cuadrado Que es la contestación que yo acabo de decir Porque es más vistoso Entonces te dice lo que es más vistoso Hay otra contestación Y eso es que Y es un poquito lo que dijo Rabi Ayer Y eso es Pero yo lo había explicado un poquito más El Maquif En realidad ¿Qué es lo que es? El Maquif en un sentido Lo que te rodea Es algo por encima de tu capacidad Por eso que tú no lo tienes Interno todavía Es algo que está fuera Es un Or Maquif Algo que está fuera de ti Todavía tú no lo has asimilado Porque el cuerpo Es una interrupción El cuerpo interrumpe El cuerpo interrumpe Que tú no llamas Se haga uno Con esa luz Estamos rodeados de luz Pero de otro lado Estamos diciendo Que el Maquif protege Y si Cuando el Maquif Protege algo Quiere decir que La persona Tiene un poder Sobre eso Y si tiene Y si lo que tiene la persona adentro Es más que lo que está afuera Porque tú lo obliga Que te proteja Un ejemplo perfecto de eso Es el La relación entre marido y mujer Que la mujer protege al marido De muchas cosas Como dice la Gemara Bastantes que nos salvan del pecado Que Que nos salvan del pecado Y que Y que educan Y que educan Y que educan A nuestros niños A la Torá Que si lo despiertan Y te despiertan a ti también Mira, vete a Noga Vete a estudiar Bastante con eso No hace falta más Dice que La mujer Es una protección Para el marido En todos los sentidos Te da buenos consejos Todo lo que tú inviertas En tu mujer Se multiplica En verdad Pero No quita Que No es El El Ahora te dice En el Shabbat Como Como En el El Rab Con los Talmidim Cuando Una persona Le baja A otro Una luz Que está Por encima De su capacidad Igual que en el Shabbat Te suben de madrega Y tú te cambias de ropa Porque estás yendo De mundo a mundo Y lo que era una cabeza Se te convierte ahora En un traje Entonces Ese traje Se convierte En emuná Y si El maquif En un sentido Es algo inferior Porque la emuná Es inferior La mujer Recibe del marido El Talmid Recibe del Rab Pero También Le está pasando Lo que para él Es un sejel Emuná El Shabbat Te pasa Emuná A todos los Lebushim A todos los niveles Así que tú No te quedas Sin nada No te quedas Sin nada No te quedas Desnudo Por lo menos Tienes al nivel De emuná Algo Que antes de eso Tú no sabes Que existe Yo no lo comprendo Pero yo tengo algo Yo he cambiado Tengo emuná Algo que me calienta a mí Algo que me dirige Igual con la mujer La mujer Contra más grande Sea el marido Más grande es la mujer Así es como es Tú alguna persona Según Talmijajam Tú no vas a ver Ninguna Rabbanit Que se chupe los dedos O sea Contra más grande El marido Más grande es la mujer ¿Por qué? Porque la mujer Revista al marido Y todo le pasa A la mujer Si la mujer Todo lo tiene De una manera Al nivel emuná Así que en ese sentido Lo que había dicho Oye Es que Eso te ayuda Que tú puedas Progresar El maquí Te ayuda La emuná Te ayuda Que tú puedas Progresar A comprender las cosas ¿Me comprendéis? Entonces No es que es más importante Punto de vista El punto de vista El cuadrado Siempre es más importante Que el redondel Pero ¿Por qué dice Batel Bechishin? Porque tiene una importancia Porque al tú Al tú Al tú Pasarle Tu sabiduría A otra persona Al nivel número Hay más emuná En el mundo Estás tú Estás tú Estás tú Mefiz Etamayanot Chutzah Tú estás pasando La La Jojmad Hashem Dentro de este mundo Quiere decir que A ese nivel Ese es el Bitul del Shishim Porque la persona Que Que tiene mucha Jojmad Está rodeado De clipot Que no quieren Que esa persona Enseñe Cuando se acerca Alguien a ti Porque quiere estudiar Torah Cuando tú quieres Guardar el Shabbat Cuando tú te quieres Casar Empieza Una guerra Entre El Mashpía Y la Y la Tumá No me saque Esta mujer De mi De mi dominio De la Tumá No me saque Esto está en mi Dime De su Tumá No lo vaya tú A enseñar Cosas que después No Yo no pueda disfrutar De ello No me saque Los días de la semana Y me los meta En Shabbat ¿Comprendéis? Que en un sentido Muy profundo Entonces hay una Gemara No me acuerdo Donde está Pero Os lo voy a mencionar Para que comprendáis Un poco Y si había uno Un rab Estaba paseando Y vio que alguien Tiró la basura Por la ventana Y dijo Qué estúpido Qué tipeche Esta persona Porque El reshuta Yajid Donde él vive El reshuta Yajid En hebreo Quiere decir Su casa El reshuta Yajid No le pertenece A él Lo que le pertenece A él Es el reshuta Rabin Es la calle Eso le pertenece A todo el mundo El reshuta Rabin Aquí va a varios niveles Terminaremos Primero lo que dijo Dice Qué estúpido Lo que hizo Este hombre Que está tirando La basura De la casa A la calle No pasó No pasó Mucho tiempo Se arruinó Este hombre Y tuvo Que Dormir Donde tiró La basura En otras palabras La persona Muchas veces Se cree Que lo que Le pertenece A él Lo que él Tiene Es lo suyo Y no se da cuenta Que lo que está Afuera Es lo que Verdadmente Le pertenece Ahora Para explicar Esto es una cosa Una Gemara Que te parece Graciosa Como mucha Gemara ¿Sabes? Uno que tiró La basura Y Bueno Pero es muy profundo El reshuta Yajid Y el reshuta Rabin Tú dices Bueno Qué importancia Tiene eso Que tú saques Del reshuta Yajid Al reshuta Rabin Si alguien Dice que no lo haga Eres Hayat Mita Espérate un momentito Vamos a analizar Las cosas Qué es lo que yo he hecho Saqué de mi casa Lo llevé a la calle Me voy a matar Por eso Te matan Por eso Pero hay que Comprenderlo Es el Pshat Eso no hay quien Te lo quite Tú lo haces Te dan Te matan Es comprenderlo En un sentido Profundo El reshuta Yajid Es el reshut De Hashem Nada más que Hay uno Te dice el Zohar El reshuta Rabin Es el reshut De las clipot Ahí donde están Todas las clipot Si tú sacas Lo que está En el reshuta Yajid Y lo meten En el reshuta Rabin Pena de muerte Porque tú estás Metiendo la Kedushah Dentro de la Tumah Todo el propósito Del judío Es el contrario Es sacar La Kedushah Que está Dentro de la Tumah Y traerlo A la Kedushah Y lo contrario Igual Si una persona Tiene algo En el En el En el Reshuta Rabin No lo puede Meter en el reshuta Yajid Igual que el del reshuta Yajid No lo puede sacar El reshuta Rabin ¿Me comprendéis? Ahora Lo que eso quiere decir Es la casa que tú tienes Hashem te la dio ¿Para qué te la dio? Hashem te da eso Según tu comportamiento Vis a vis El mundo Si tú eres una persona Que tú sabes Que es lo que te pertenece En otras palabras Que tu trabajo es Sacar de la Tumah Todo lo que sea Kadosh Es el reshuta Rabin Ese es tu trabajo Pero si tú Ensucias el reshuta Rabin Tú tiras tu basura Y adentro Lo que tú estás Demostrando Eres que tú Es una persona Egoísta Que a ti te importa Tres cominos Del pueblo de Israel Y Hashem De los intereses De Hashem Hashem tiene hijos Si tú Por muy santi que tú seas Tú tiras tu basura Al reshuta Rabin Entonces la Gemara Es muy sabia Te dice Qué tonto este hombre Que está tirando su basura Que está en su casa Y la está tirando afuera Bueno ¿Qué tiene de malo eso? Bueno Te voy a decir lo que tiene de malo Que mañana te va a encontrar tú Si te arruinas Si Hashem te quita Lo que él te dio Te va a encontrar Durmiendo encima de tu basura ¿Por qué? Porque la idea Es lo que estamos estudiando aquí Que la persona No tiene una obligación Lo que le pertenece A él Y si la razón Por la que vino a este mundo Es para sacar de la Tumá Del reshuta Rabin Y para eso Se te dio un reshuta Pero en el momento Que tú demuestras Porque tú estás dispuesto A ensuciar Porque eres egoísta Tú quieres ensuciar El reshuta Rabin Para dejar tu casa limpia Hashem te puede quitar El reshuta Rabin Y dice Bueno Este no tengo mi trabajo Entonces tú te vas a encontrar Y eso es una cosa Que se ve mucho Por ejemplo Tú ves Personas Dice Bueno Pero el mundo Que tú tienes En tu casa Finalmente Se va No es una No es una actitud ofensiva Es una actitud defensiva Un judío Que se mete Entre un gueto Un judío Que se mete Entre su casa Le importa Tres pitos Lo que está afuera Lo que está Del otro lado De la muralla Finalmente pierde la guerra Porque Es muy bueno Está una yeshiva Es muy bueno Está dentro de la casa Es muy bueno Está dentro de la familia Dentro de los talmidim Todo eso Pero tú tienes que saber Una cosa Que tiene que llegar Un momento Que tú tienes que atacar El reshuta Rabin Porque si no Todo viene a tu ataque Van a atacar a tu mujer Le van a decir Yalabura A tu mujer Mira que están diciendo Que tiene que echarte la vacuna Y tu mujer no va a tener fuerza ¿Por qué? Porque tú no hiciste bastante Para ser metajera El reshuta Rabin O tiene que hacer esto O tiene que hacer lo otro Y la mujer Van a decir Mira que me están diciendo Que tus hijos Van a venir Y dicen Mira que me tengo Que comprar una bicicleta O una moto O tengo que hacer esto Tengo que decir Pero es mentira Porque eso son cosas De ya la hora Eso no tiene Bueno pues Todo el mundo Está haciendo eso Dice que en un sentido Muy real Si la persona No se ocupa Del reshuta Rabin Está perdiendo la guerra También Hay otro peligro Si te ocupas Del reshuta Rabin Y tú no tienes Tu casa limpia No vayas a limpiar Lo que en tu casa Tienes tú la misma suciedad Te van a decir Escucha Arreglate tú Después ven a decirme Lo que tengo que hacer yo ¿Me comprendéis? Señor Sí señor ¿Me comprendéis? Entonces Eso es Lo que estamos haciendo aquí Eso puede ser Una contestación Una contestación es Sí En realidad El cuadrado Es lo más importante El ceje La profundidad del shabat Sí bueno Es muy bueno eso Pero el bitulbe shishin Viene en la unión Entre el círculo Y si El círculo es El círculo Que tú te haces Tu esposa Tus críos Tus talmidim Tu shabat También darle a los demás Invitar por ejemplo Y propagar el shabat El propósito del shabat Es que tú quieras Enseñar la Torah Que tú quieras Guardar el shabat Para enseñar la Torah Entonces Al tú Enseñar esa Torah Y vas Transmitiendo Esa emuná Como Hashem Te transmite en el shabat A ti Esa emuná Esa verajá Y te da todo lo que te hace falta Al tú Dar de ti De lo que Hashem te da Para repartirlo con los demás Tanto en sabiduría Como en riqueza Entonces En realidad El círculo Es el bitulbe shishim Porque el círculo Es lo que Como se dice Lo hace todo hermético Lo hace Hace todo el negocio Redondo Y si no hay pérdida Redondo Y si El cuadrado Está dentro del círculo Perfecto No hay No hay ningún sitio Para la tuma Porque Tú tienes un balance ¿Eh? Encaja perfectamente Sí, sí lo comprendo Encaja perfectamente Entonces Te dice El círculo Es lo que me va a tener el shishim Pero no es que el círculo Me va a tener el cuadrado El círculo Toma fuerza del cuadrado Pero siento que El propósito del cuadrado Es para el círculo Porque para eso Hashem creó el mundo Y para eso Hashem te creó Para que tú seas un tal Mijajá Me enseñe Y te da dinero Para que tú lo repartas También Ayuda a los demás Que Reparte el shabat Que Hashem te da Reparte esa verajá Muy profundo Si lo vas a analizar Vaya a ver una maravilla Esto es Digo, esto es Yo no he visto en mi vida Una Torah Tan profunda Y tan completa Es un poco difícil Decir Pero el que lo estudie Y lo repase Va a ver De qué estamos hablando aquí Y hay una constatación Muchísima más profunda Pero lo voy a dejar Eso por el momento El Bihak El Bihak Acercándonos al Purim Acercándonos al Purim Hablando del Shuta Yahid Y del Shuta Rabbim El Shuta Yahid Y se fue al Shuta Rabbim Para salvar al pueblo de Israel Eso le causó Que bajara de nivel En el Talmud Torá suyo En el Sanedrín Llegó Le mandó al puesto octavo Atrás Bastante atrás Y estaba en la primera fila ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes hacer una cosa importante Para el pueblo de Israel? Te ves una cosa Una cosa muy importante Hay muchas personas Que vienen y te dicen Bueno, mira Que este Rippi Está diciendo esto Que este Rippi Está diciendo que hay que Echarse la vacuna Y todo eso Ahora salió en Israel Lo mandé O lo mandamos Por Como hay el Badat Todos los Batedimim Y todo eso Primero que no aplica Nada más que aplica En el tiempo del Sanedrín Todo eso hay que seguir un rap Si no hay Sanedrín No tiene que seguir nadie Y después También hay que Otros Batedimim Según la opinión Que usted dice Que tiene que ser un Batedim La opinión que usted dice Que sí tiene que escuchar un rap Pero tiene que ser un Batedim Y un sac de un Batedim Dice que tienen que venir Todos los médicos Los que dicen que sí Los que dicen que no Y el Batedim Tiene que ser posee Que eso nunca se ha hecho Dice que no tiene que escuchar nadie Eso está claro Pero te dice una cosa Más importante todavía El Sanedrín El Sanedrín En los tiempos de Mordejai Fue posee Que hay que ir A la Saudada Entonces ¿De qué te vienen A decirte Que hay un rab En Bneberak Que está diciendo Que hay que echarse la vacuna El Sanedrín Se equivocó El Sanedrín El Sanedrín Dijo que hay que ir A la Saudada Si nosotros hubiéramos hecho Lo que nos dijo El Sanedrín Hubiéramos muerto El pueblo Y si no había Un judío vivo Aquí después Rabinahman Te va a traer otro ejemplo Como Moshe Rabbenu Moshe Rabbenu Se equivocó Moshe Rabbenu Se equivocó Convirtió a personas malas Al Airef Rab Y a cada dos horas Te dice aquí Vamos a ver Rabinah Le digo Red Tu pueblo No mi pueblo Los que tú convertiste Que te equivocaste Yo no te di permiso Para que hiciera una cosa así Son Rechaim Para que veas Y que En fin Pero Vamos a seguir con lo nuestro Esa pregunta La dejamos de lado El Bitul Bechishim Del Samech Y el Men Vamos a seguir Un poquito más adelante De Aikara Koa Pero te dice Siendo que es más vistoso Te menciona el Zohar El Bitul Bechishim Del Samech Pero no porque eso Porque te dice Aikara Koa Y el Samech Porque el verdadero Koa Del Samech ¿De dónde viene? No viene de sí No es que tiene la fuerza La fuerza viene del Men Que está adentro Porque el Men Como ustedes sabéis En Tava Shurit Es un cuadrado perfecto Está claro Ahora Esa es la Kushi Esa es el Pshat Más fácil que hay Sin meternos en profundidades Ahora Bihinat Arbaim Yakenu ¿Qué dice? Que tiene una Bihinat El Men Como nosotros sabemos Son los 40 palos Que se le da a un judío Que es Ober Sobre un Lab Un Lota Todo lo que esté prohibido Que tiene un Mase Si tú haces un Mase Tú haces algo Si no haces nada Si es un Lab Que nada más En el pensamiento No eres lo que Y si algo que Tú hiciste algo Entonces Hace falta Para limpiar Tu Neshama Que te haga un Mase A ti también El Mase ¿Cuál es? 40 palos Ahora Te dice El Men Si Lo que hasta ahora Estamos diciendo Hasta ahora hemos dicho El Men Es el Hoshen Mishpat Rabúa Que es cuadrado El Mishpat Quiere decir Que la persona Sea justa Como Como Arona El Kohen El Kohen Gadol Ahora Eso es lo que Le da la fuerza El Shabbat El Mishpat Es lo que le da La fuerza Al pueblo de Israel Ahora te dice Aquí detrás Un concepto diferente Algo nuevo Arbaim Yakenu Ahora Te dice Otra cosa nueva Te lo saca del Mishpat Ahora Te lo saca de la luz De la Torah De la justicia Te dice Esto es Arbaim Yakenu Ahora vamos a ver Si iremos Y con el favor de Dios Iremos aclarando Los asuntos Aquí no hay No hay No hay No hay Que explica Más que la realidad De lo que No todos sabemos Que el Meme Es lo que le da La fuerza al Samech Ahora aquí Otros sabéis Que en el En el Lujot Entre otras cosas Entre otras letras Están las letras Meme y Samech Pero El problema está Que en el Lujot Estaba todo escrito En el aire Todo en Ruhaní Si está escrito En Zapirinón Estaba escrito En lo que es Una piedra preciosa Pero si tú Incrustas algo Algo redondo O cuadrado Se cae Porque no tiene Esto Todo lo que esté Cerrado por completo Hay dos letras Que están cerradas En el alfabeto Meme Y el Samech Que si el dentro El círculo De adentro Del Samech Y el cuadrado De adentro Del Meme No puede No tiene A que lo aguante Se va a caer Entonces te dice Sin embargo Todas las Meme Y todos los Samech De los Lujot ¿Me comprendéis? Eso lo sabéis Ustedes En el Hebrew Esculto Lo enseñan En las primeras Lujot Nada más ¿Por qué? ¿Qué diferencia? La segunda Lujot La se escribió A Mosh Al-Beno Sí ¿Pero a dónde Lo escribió? ¿En un Claf ¿Tú crees? No Lo escribió Lo incrustó Que si Es una cosa Que tú coges Un martillo Y un chisel Y va Me'ever Le'ever De los dos lados Tú coges Los Lujot Y tú puedes ver La Torah Escrita Ahora El Mem Y el Samech Imposible No puede ser ¿Qué es lo que va a tener El círculo de adentro? Si tú quieres escribir Un Mem O un Samech Haces un cuadrado Y un círculo Y eso es todo No tiene Mem Y Samech Lo que tiene es un boquete En los Lujot Y sin embargo Vamos a seguir Mem Es Ribua Vesame Es Es Que Moshe Katov Ahora te dice Te dice Eso es en La Lujot Pero hay otra Lujot Que si El propósito De la Torah Como ustedes saben ¿A dónde se escribe La Torah? No se escribe en papel No se escribe en madera Se escribe En un Orbe Que sea Cacher Mina Raúl Epija Epijao Cacher ¿Por qué se escribe En cuero? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no se escribe En papel? Porque es muy simple Porque toda la idea De la Torah Es que Se haga parte De ti Es decir La persona No es bastante Estudiar Torah Seguimos el mismo tema El mismo tema Que es lo que La Torah viene de arriba Pero El propósito De la Torah Es que Baje Acabas yo Quiero repartir La verajá Y si tú Y si tú Representa A Shem Porque estudiaste Su Torah Tú tienes que saber Que tú estás aquí Para una cosa Para enseñar La Torah A Shem Entonces A Shem Te dice ¿Vamos a escribirla ¿Dónde? En lo más bajo Que hay Dicen que No hay peor trabajo Uno de los peores Trabajo Está considerado De lo peor De lo peor Se llama un bursequi Un bursequi ¿Qué es lo que? Una persona que trabaja Al CLAP ¿Cómo se limpia el CLAP? Con el excremento De perro Para quitarle La porquería Y si la persona Que trabaja ahí Si usted se cree Que uno que trabaja Que tiene una pescadería Tiene un problema Tú imagínate Uno que trabaja En preparar El CLAP Y sin embargo El que estudia La shiraba Ve ahí La grandeza Que acabó Solo Julio Da al perro Porque a través Del excremento Tiene que ser Excremento De perro A través Del excremento De perro Se limpia El CLAP Para escribir Un Sefer Torah Que dice De lo más alto A lo más bajo ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando Es que el propósito De que ayer Te da la Torah Que te da el Shabbat ¿Qué es lo más importante? Enseñar Lo que tú sabes Que si En realidad Los dos Porque si tú No subes No guardas el Shabbat No tienes nada que enseñar La idea es que tú Bajes de arriba Algo que no existe Aquí en este mundo Lo mismo con el CLAP Tú vas a escribir Las cosas más profundas Que hay En lo más bajo Que hay En lo más bajo En un CLAP Entonces te dice aquí Hay dos lujos Hay los lujos Que Hashem escribió O que Moshe Rapeno Escribió Que Hashem le dio De escribir Pero ahí no se escribió Ahora viene otra Misbah Escríbelo en tu corazón Como te dice Muy bonito Pero Tú tienes Tú tienes que hacerlo Parte de tu vida Tú tienes que escribirlo En el Sefer de Torah Que es tu corazón Tú tienes que escribir la Torah En tu corazón Por eso te dice Hay la Torah Moshe Rapeno Pero ¿Quién es El que terminó Con la Torah? Eso fue el principio David Amélez ¿Por qué lo que hizo David Amélez? David Amélez Hizo una canción De los cinco libros De la Torah Por eso que hay cinco libros De Tehilim Que neguen Hamishahum She Torah ¿Qué es lo que es eso? Que si eso es Se llama Hay Torah Y hay vivir Hay que decir Hay estudio de Torah Pero hay vivirla Que si el final Todo el propósito Del estudio de la Torah Es que tú la vivas No estudiarla Sino que tú digas Yo soy Torah Yo no cuando me convenga Soy Torah intelectual Pero cuando no me convenga No, no Tú te tiras en toda la Torah Tú la vas a escribir En tu corazón Y todo lo que te pase En tu vida Vas a escribir Ese Sefer Torah Ese corazón tuyo Hashem lo que quiere Rahmanali Babae Que eso quiere que tú Escribas la Torah En tu corazón Katvema Luach Libeja Quiere que tú lo escribas En tu corazón Eso que esta edición Está aquí Ahora En tu corazón Está también Ese Sameh Y ese Mem Hay un ruido Porque en el corazón Es igual ¿Eh? Un ruido de fondo Que está molestando Un ruido Sí, pero no sé De quién es Voy a cerrar El mío Veremos el paso ¿Sigo? Ese Sí, ese Ese Sí Ok El mío El mío Es el problemático Bueno Voy a cerrarlo No tengo nada Yo aquí No tengo nada abierto Aquí Pero bueno No importa Voy a Quítalo Dale Pon el Shket Ok Ok Ok, vamos a seguir Entonces Ahora Tenemos que repasar esto ¿Qué es lo que está diciendo Rabinazma? Rabinazma está diciendo Una cosa muy profunda Está diciendo De la misma manera Que en el Sefer Torah Hashem Hashem hace que tú también En tu corazón En el corazón De cada judío Y judía Y judía También Todo lo que Toda la persona Que se acerca a la Torah Tiene la capacidad De hacer este círculo Con el cuadrado Dentro Dentro de su corazón Que si De protegerse De la tumá Al cien por cien ¿Me comprenden? Que si Que la persona Tiene la capacidad De subir A lo más alto Que hay Lo que es El Mem Sofit Y ahora comprendemos Por qué eso Tiene una Vejina De Arbaim Yakenu Que el Mem Tiene Un aspecto De Arbaim Yakenu ¿Por qué? Porque nosotros sabemos Que todo el propósito De guardar el Shabbat Es corregir El Hed De la Etzadad Y el Hed De la Etzadad Como ya dijimos No hace mucho Es lo que Traió al mundo La melajá Bezze'at Apeja Tojalehem Que tiene que Ganarte el pan Por el sudó De la frente Antes no había que Trabajar Te iba en Gan Eden Comía Sacaba lo que te daba La gana No tiene que trabajar Gan Eden Que volvamos a eso Pero para volver a eso ¿Qué es lo que te hace falta? Te hace falta 40 palos Que son las Que precisamente En Shabbat No se pueden hacer Ahora nosotros Estamos en una situación Es una broma Que es lo que voy a dar Pero Es gracioso Pero Para muchas personas El no trabajar Son los 40 palos Y si Porque no ganan dinero Pero Pero eso es lo que se llama Que vamos a llegar a un punto Donde lo amargo Se te va a hacer dulce Y si El 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 Trabajar Que es la peor maldición Que hay Se te va a hacer dulce Yo quiero Yo quiero trabajar Y Y lo dulce Se te va a hacer amargo Y si El guardar El Shabbat Se te va a hacer amargo Que no tiene que trabajar ¿Me comprenden? La gente dice Si tú guardas El Shabbat Yo te quito Los 40 palos No tiene que trabajar más Lo único que tiene que hacer Es Meter Ese Sameh Alrededor del Amén Ahora yo puedo hacerlo Si tú Te pones ese propósito De De Comprender Que es lo que es bendición Y lo que son palos Tú vuelves Lo que es Lo que verdaderamente Es dulce Y lo dejan dulce Y si no trabajas Guardar el Shabbat Si eso es tu vida Yo voy a hacer Que tú puedas Meter Toda Tu Tumat Toda Tantos Tus talmidis Como tu mujer Como tus hijos Como tu negocio Como todas las clipos Yo te voy a ayudar Y te voy a sacar Cada Shabbat Para 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 que Finalmente Lo que se te hace Una amenaza Que dice Lo que te aleja de mí Se va a convertir Una Sameh Alrededor de tu Neshama Y te va a proteger Y yo Yo Tú no vas a tener que trabajar Te veas Todo lo que te hace falta Como en Ganaed Eso es lo que dice Rabi Nahman Que El El Sameh Y el Mem Y el Baluchot Benes Ayu Amdim Es tanto En la realidad Del Shabbat En lo que se transcurre En el Shabbat Pero en lo que tú Bajas A lo cotidiano Dentro de tu corazón También Va a ser un Nesh Que ese Sameh Y ese Mem Va a ser Toda la verajera De tu vida Tú no vas a tener Que hacer nada Yo ahora Me ocupo de ti Como te dice El Pazuk Que Ustedes Da para adelante Y no tenéis que hablar Ustedes callados No más que tenéis Que guardar el Shabbat Yo Hashem Yo me ocupo De ustedes Y si La persona Eso pasa mucho Cuando una persona Tiene el Zehud De vivir en Eres Israel Aquí Todos los días Baruj Hashem Es una aventura Vivir en Eres Israel Porque Hashem No te deja De pasar mucho Cualquier cosa Enseguida te comunica Mira esto así Esto así Entonces tú te das cuenta Verdaderamente Que tú Tu vida ya no está En tus manos Llega un punto Donde En Eres Israel Te dicen Sablanut Hay que tener paciencia Pero No es tan tonto Lo que te dicen Porque aquí en Eres Israel Tú tienes que hacerte Uno con el Arihan Pim Arihan Pim Que sí Hay que tener paciencia Arihan Pim Es Arihud Que sí Tranquilo No te enfades Entraste Entraste Llamaste a alguien Mira que Que no me está funcionando El aire acondicionado Que me está haciendo ruido Te manda frío Esparra El tío Pues me va a llamar Déjalo unos cuantos días Si te funciona No es nada Mañana se pasa Dice bueno Espérate un punto Es una tefilada En Eid Voy a hablar con Hashem Lo llama otro día Cuando quiera Mi rey Yo ahora voy para allá Dime cuál es el problema Qué marca es Así como es la vida En Eres Israel No hay nada No hay ningún accidente Todo es Hashem Hashem está detrás De todo Cualquier cosa que te pasa Hashem está ahí Aquí tú tienes que vivir El Shabbat El día al día Tú tienes que hablar Con Hashem El día al día No es tuya Torah Nada más No Aquí tú tienes que vivir La Torah La persona Una anécdota simpática Mi suegro tuvo un problema De aire acondicionado No hace mucho Sí Bueno No fue fácil Que viniera Localizar a uno Pero cuando vino Le dice Bueno ¿Cuánto te debo? Le dice Tanto Es una cifra muy baja Dijo Lo que quiero Es que me dé una verajá Tú dame una verajá Le dijo a mi suegro Con eso Con eso te he pagado Bravo Es algo Todo 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 en Israel Todo es Hashem Todo es Hashem Todo es Hashem Aquí en Israel Todo es Hashem En Israel Cuando tú dices Cuando yo estoy enseñando A ustedes esto Yo lo estoy sintiendo No es que lo estoy hablando Que el Mem Y el Samech Están en mi corazón Venés Yo no tengo ninguna duda De eso Yo lo siento Como Como el que lo vive Eso Que no hay tal cosa Como un accidente Todo es Hashem Sí La Torah No es muy complicado Pero no es complicado Cuando la persona Tiene fe Cuando la persona Está en el Eresis Cuando la persona Está en el Shabbat Eso es lo que estoy diciendo La persona Cuando en su corazón Siente Que todo es Hashem Eso es que el Mem Y el Samech Están Venés En tu corazón Y si tú te das cuenta Que si no fuera Por Hashem El éxito Que tú tengas En este mundo No vale dos perras gordas Que si Ese Samech Si no fuera Porque Es el verdadero Samech Que si algo Que viene del Shabbat Que tu protección Tu mujer Tu Talmidim Tu Torah Tu Shabbat No es nada más La dafina Y el vaso de vino Que te vaya a beber O la televisión Que vaya a poner Con el reloj Todo ese rollo Eso no es un Samech Eso es una maldición No, no, no La persona No se la cuenta Ni luta, ni luta Es por ejemplo Hay una discusión Hay una discusión muy grande Lo de la vacuna Por ejemplo ¿No? O como Como eso Muchas cosas Pero aparte De todo eso Aparte Aparte De todo eso Vamos a poner Vamos a poner Que la vacuna Es buena Que no lo es Pero vamos a poner Que es buena ¿Cómo tú Puedes hablarle Al pueblo de Israel De esa manera? Tú le puedes decir Mira Siento que la vacuna Es buena Ya te la vacunan Pero Están bien De una manera agresiva Hay que echarse La vacuna Eso no es el dominio Ni de un RAP Ni de un gobierno Ni de nadie Nadie te puede decir Tú tienes Si tú estás bien Tú tienes que echarte Algo que tiene Un elemento de peligro Pero si yo estoy bien ¿Qué me está diciendo? Bueno Hay algo que no está bien Bueno Los que no están bien Tienen el problema Yo no tengo el problema Tú me estás diciendo que yo Es una cosa que no va No tiene sentido No hay ninguna ley En el mundo Ni secular Que te pueda justificar eso Bueno Porque Porque tú puedes infectar Alguien Pero si yo estoy bien ¿A quién va a infectar? Porque te pueden infectar Bueno Está bien Que cuando me infecte Me llame la vacuna Yo qué sé Pero es tan ridículo Que Y si Pero aparte de todo eso Dicirle a un judío Que Que tiene que Cuando La Torah te dice Si no fuera porque es un GTR Tú no podías al médico Vamos a poner que es bueno la vacuna Es bajar a un judío Y decirle Mira Tú estás en Israel Tú tienes Torah Tú tienes Chilá Una vacuna Vale más que la Torah Eso Eso tiene sentido Decirle Entonces tú dices No la Torah no va a llenar Lo tiro a la basura ¿Qué ribida está diciendo eso? Te está diciendo La Torah Está diciendo una persona Una gota de una enfermedad Te va a salvar de la muerte Una gota de una enfermedad Pero la luz de Hashem No te puede salvar Te tiene que echar una vacuna Ribbonoche el Olam ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Ribbonoche el Olam Eso es lo triste Es para llorar Amén Amén Pero eso es lo que os quiero decir El Mem y el Same Que si la capacidad que tú tienes Tú dices Bueno el Shabbat Lo que tú me estás diciendo Eso es imposible Eso es para Babasali Babasali Que 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 Tenía una gota de ahora Que nunca se le terminaba ¿Qué Babasali? Ni que nada Babasali es un judío como tú ¿Cómo llegó Babasali a eso? Trabajándose Katwemalluahlibeha Él lo escribió en su corazón No lo dejó ahí Se tomó en serio el Shabbat Se tomó en serio No habló la Shonara Se tomó en serio Ayudó a otros judíos Y pedí por el pueblo de Israel Katwemalluahlibeha Escríbelo en tu corazón No lo dejó ahí No cuando me convenga Y cuando no me convenga Bueno Vamos a ver quién está ganando Si la vacuna O lo que no tiene la vacuna O Los Rechaim O los Tzadikim Eso se llama Una sola pago en español Katwemalluahlibeha Escríbelo en tu corazón ¿Qué me está? Hashem te está mirando A cada segundo de tu vida Y tú dices Bueno no puede ser Yo no puedo ser Babasali Tú puedes ser Babasali ¿Quién te dice que no? La Torah te dice Katwemalluahlibeha Y Rabi Nahman te dice De la misma manera Que en el En los Lujot Estaban Benes Y si Había En tu corazón También hay esa protección Tú puedes subir en Shabbat Y no te va a quemar Tú puedes tratar De estudiar Kabbalah De estudiar Hacerte un tzadik Que te enseñe Torah Y no te va a quemar Al revés Tú vas a ayudar al tzadik Porque el tzadik Va a ser mafiz Ma'yanot Chutz Aquí sí No va a tirar la basura Va a proteger El reshuta Rabin Porque es lo que los pertenece El mundo El mundo entero Es nuestro Nuestra casa Hashem te la da Como parte de él Para que tú llegues a eso Pero todo Que tú tengas una casa Y que tú hagas un trabajo Tú dices Bueno ¿A quién voy a enseñar? Yo no sé nada Quien te dice que tú No sabes nada Aquí sí El que tú te digas Que tú no sabes nada Es porque tú no digas Tal milagro Cuando tú te des cuenta Que tú tienes algo Que contribuir Al pueblo de Israel Entonces quiere decir Que tu mem Ya está Benes Omed En tu corazón Cuando tú digas Yo voy a guardar el Shabbat Yo voy a hacer un tzadik Y voy a pedir Por el pueblo de Israel Yo voy a dedicarme A demostrarle a Hashem Que lo que Por lo menos Lo que yo puedo hacer Que si este poco Pedí a Hashem Salva a tus hijos Del pueblo de Israel Porque están sufriendo Si tú piensas Que eso es algo Que Hashem Y tú Sinceramente piensas Que Hashem Te está escuchando Entonces se llama Que tu mem Está Benes En tu corazón Omen Y si tú dices Bueno ahora Hashem Me va a dar Todo lo que yo tengo Para protegerme Para que yo pueda Seguir así Y seguir Creciendo Creciendo Dentro de la Torah Para realmente Ser un tzadik Y cumplir con mi destino Como judío En este mundo Para ayudar A mi alma Si tú crees Que tú eres capaz Tú eres un judío Tú tienes Y si tú eres un tzadik Y si tú eres un tzadik Ese mem Y ese zame Están Benes Omed En tu corazón Habremos ahí Elbizac 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 Una pregunta Porque no viene al cuento Pero viene al cuento El nombre Del Del Sammermén Empieza por Sammermén Y termina por él ¿Qué pasa? ¿Por qué Esas letras Tan Importantes? No No me lo mencione Por la noche No La otra Es la otra Que no hay que mencionar Elbizac Es la otra No me lo mencione A Kavosh Baruj Hu Nos ayude Amén Gracias A Kavosh Baruj Hu Ayude La persona Más que nada Rippinahman Es un gran Es un gran Es un gran psicólogo Aparte de todo Él Construye al ser humano Rippinahman te dice Más que nada Más que tú creas en mí Más que tú creas en Hashem ¿Sabes qué es lo más importante que hay? Que tú creas en ti mismo ¿De qué te ayuda ¿De qué te ayuda la Torah? ¿De qué te ayuda Hashem Si tú no crees en ti mismo? Si tú no crees que tú puedes Mira La Berajá te va a venir Por eso con lo digo yo Y esto es Rabinahman te lo dice Y Rabinahman te lo repite El eikar de esta Torah Es que tú hagas Que tú llegues A decir Yo estoy hablando con Hashem Dices bueno Yo tengo la comida aquí Tengo mi mujer Tengo los niños Me estoy divirtiendo Tengo amigos aquí Y estoy hablando con ellos Y estamos Tiendo la Torah Pero si tú en tu corazón En el Shabbat O durante la semana Pero en el Shabbat Tú no sientes Una necesidad de decir Lo estoy pasando fantástico Pero La verdad que tengo una ganada Habla con Hashem ¿Qué estás haciendo con tu vida tú? Si tú no tienes necesidad De hablar con Hashem Porque Hashem Tú ves Que lo Lo que más te quiere a ti Lo que tú más quieres ¿Qué estamos haciendo De nuestra vida nosotros? No estamos haciendo nada Y si es el eikar El eikar Una persona diga Espérate Lo estoy pasando fantástico Pero Olvídate que no se puede Hablar en Shabbat Kabbalah Todo esto Pero finalmente Estoy perdiendo el tiempo Me hace falta una hora Para hablar con Hashem Yo tengo que hablar con Hashem Yo tengo que decirle Hashem Mira Yo lo siento mucho Que tú lo estás pasando tan mal Que tienes que castigar a tus hijos Y todo esto Y mucha gente está sufriendo Pero por favor Ayúdame a ser bueno Y aunque yo no sea merecedor Ayuda a tus hijos del pueblo de Israel Ayúdale Ayúdame a mí también Porque finalmente Soy un desgraciado Yo que soy Yo no soy nada Yo soy Nada Un nada Pero está escrito en la Torah Que el Pues ayúdame Constrúyeme Dame algo Contéstame Así yo voy a creer En mí mismo Y así Me voy a construir Y voy a ayudar a los demás Si nosotros no tenemos eso ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada La persona Tiene que querer hablar con Hashem Tú tienes Tú tienes que ser tú Cuando tú quieras con Hashem Te vas a dar cuenta Que eso viene Junto con Un sentimiento De alegría Como no hay dos Yo soy yo Y yo soy muy especial Porque como yo Nada más que hay uno En el momento Que tú empiezas En ti eso Aunque sea por un segundo Dos segundos Diez segundos en el día Tú tienes que saber una cosa Que tú estás por buen camino Hashem Te está perdonando Todos los pecados En el momento No hace falta más No hace falta que todo sea Hashem Que todo esté bien Que todo sea perfecto Eso le echará Te dicen los tecelín Que si no tiene suca Que si no tiene esto Que si no Eso es el come coco Más grande que hay Lo más grande que hay Sabes lo que Tú puedes hacerlo Si tienes una suca Puedes meter la suca Si los tecelín Puedes ser mejor Tecelín mejor Pero si eso es lo que Tú tienes ahora Utiliza eso Y no te coma el coco Porque eso es nada más El yet se hará Que te quiera alejar a Hashem Con la Torah Cuando ves que no puedes Con otra cosa Te come el coco No dijiste que abaná Los tecelín no están bien La suca no está No la tiene Los arbáminim Quién sabe Saliste de jovato Es un rollo Todo eso es para una cosa Como dice Para qué te dio 613 en Mitzvot Si hay un clal en la Torah Cuando tú Estás haciendo una Mitzvah Que nadie puede hacer O porque Si es que No la hace ahora Perdé No tiene que guardar Ninguna Mitzvah ¿Por qué? Porque dentro De esa Mitzvah Está toda la Torah entera Toda la Torah Está entera de una Mitzvah Entonces para qué Se falta una Mitzvah Una Mitzvah Bastante en verdad En realidad ¿Para qué te dio tanta Mitzvah? Sí, sí Porque la persona Cuando hace Mucha Mitzvah Mucha, mucha, mucha Mitzvah Finalmente Alguna que otra Te va a caer bien Y tú vas a comprender Dentro de una Mitzvah Aquí me siento cerca de Hashem Si te diera una Nunca llegaría a eso Le sacó De Tisrael Le fijas Irbala en Torah No porque Te hace falta En la Mitzvah Y si Si tú estás comprando Con un propósito Y Hashem A lo mejor Te puso en esa situación Para que tú te des cuenta Que el jefe De la Mitzvah No es nada Tú puedes tener Un jefe De Mitzvah Un tefilismo Un azúcar Y puede ser Abodazará también Tú lo estás convirtiendo En lo que no es Y dices Bueno Esto es el Icar No, el Icar No es eso El Icar Es que tú le hables a Hashem El Icar Vea Que lo que tú quieres Es el Nam El Amor Te puso en un sitio así Donde tú no puedes Tener todas esas cosas ¿Para qué? Para que te des cuenta Que el Icar Es Hashem Y tú dices No, el Jezá Te come el coco Ahora mira El Talet El Amor está sucio ¿Cómo lo va a lavar? ¿Cómo lo va a lavar? Y qué sé Mil y mil Y una Shalab Te dieron la Aftar Te dieron el Sefer Torá Tontería Y Shalab Toda la Torah Nada más para una cosa Es para que tú sientas Que tú quieres a Hashem Y Hashem Yo te quiero Hashem siente todo Si tú lo quieres Hashem dice Este judío Me quiere Eso es todo A eso tiene que llegar Todo lo demás Ríete Ríete No está bien Sí está bien Llegué tarde Llegué temprano Ríete Haz todo lo que tú puedas Y acércate a Hashem Y cógete en la Torah Seguro que la Kabbalah Y en particular A Hasidú Y en particular Rabinahman Es el Es el Kli Paso a Hashem Mandó a Rabinahman Para que vuelva El mundo entero En Chubá Para que te demuestre Qué es lo que es Rabinah Más quería que un Shohan Aruch Si voy a escribir un Shohan Aruch Que no tenga más lo que Y dice Pero primero voy a escribir Llegué temprano Y luego voy a escribir Shohan Aruch Cuando escribió Llegué temprano Dice No hace falta Que yo escriba un Shohan Aruch El que estudia Llegué temprano Sabe Sabe qué es lo que hay que hacer Porque tiene Sus prioridades La prioridad Cuál De qué cuál es Querer a Hashem Quererle Esa es la prioridad Que Hashem vea Este judío Está llorando Porque yo estoy sufriendo Porque tengo que castigar A mis hijos Este es judío Siente mi dolor Ya está Habibi ¿Qué hace falta más? No te hace falta nada Ni barba Ni peor Ni nada Nada más que Hashem Un corazón Que tenga Yo no tengo miedo ¿Cómo voy a tenerle miedo? Si Hashem me quiere Yo puedo ir hasta donde Hashem quiera Hasta Él voy Hasta el cielo Al lado Míralo cara a cara ¿Por qué? Porque Él me quiere No me va a hacer daño Me va a proteger Va a ser de manera Que yo no No salga trasquilado De esto Es el Aikar Yala Hashem nos ayude Gracias Hasta mañana Ha sido No hay que tener miedo A nada No hay que tener miedo A nada El miedo Es lo peor que hay Y una cosa Un consejo voy a dar Cuando digáis La Berajot Muy importante Decidla despacito Bien Dijan Baruj Atá Hashem Se quita todo el miedo Y tú piensas Yo estoy declarando Que Hashem es el que manda Yo no sé Si soy bueno o soy malo Pero yo sé una cosa Yo me voy a comer esto Y yo sé que si Hashem No me lo da Yo no lo tengo Y le voy a dar las gracias Se quita todo el miedo Hay mucho miedo ahora Y el miedo Es lo que hace Que las personas Están haciendo shalaburas De verdad No hay que tener miedo En tu casa Vamos a decir Ahora adelante Un proyecto Berajot Bekabana Lo que tenemos aquí No es nuestro Yo lo tengo esto Por la gracia de Dios Quiero que lo sepa El dinero que yo traiga A mi casa Y mi mujer O lo que sea No es nuestro Esto es todo Hashem Así que cuando decís Berajot Aquí vamos a darle gracia A Hashem Y el Bará Te quita el miedo De todo Hashem me dice Esta gente cree en mí Que sean buenos No sean buenos Que sean merecedores No sean merecedores Ellos dicen que yo soy El que manda aquí Pues está el principio De todo lo bueno Le quito el miedo Gracias Rapero Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Yala Yala Eso es todo vos también